¿Cómo va a cubrir el hogar con las majetas? Me gustaría poderle ayudar, ¿verdad? Tal vez colaborando, comprándole el trabajo. Y así también usted puede ayudar a sus hijos a salir adelante. Me gustaría que estuvieran mejor en la escuela. Especialmente a las niñas. Este programa es más que todo para ayudar a mujeres y niñas. Porque las mujeres y niñas a veces terminamos con los hijos. Si los hijos no se educan, ellos no pueden educar a sus hijos. Cuando ellas estén aquí, ellas no pueden educar a sus hijos. Y después hay mucha gente que está sin educación. Sin ni siquiera poder leer, escribir, lo básico. Mi papá, mi mamá, yo con los abuelos. La semana pasada, el abuelito de él, nos mandaron un día de los abuelos. Y hoy es el tercero plan básico. Pero por lo mismo que no haya donde ir a trabajar, los papás de uno no los dejan salir para ningún lado. Déjame en casa. Eso. Y entonces, yo con los nueve años de estudio, ¿y qué voy a hacer? Déjame esperar que él venga en la tarde, yo voy a comer. Y ojole con los huevos. No, la esposa de guardar. Esa de once años, la tuve grave. Cuando termine trece meses, la tuve una semana internada en el hospital. Este día la tuve en el hospital. Bien enferma. Las crisis me dieron medicina, me lo habían intoxicado. Y entonces yo me enoje. Y yo no voy a dejar morir estos huevos. Yo no voy a poner una mejita a aprender a guardar. Y allá hubo un proyecto de diez años. Pero no tuvimos un futuro en ese proyecto. Porque es que los brujos no sirven. Y ahora esas mujeres necesitan de que yo les dé trabajo. ¿Ya ves? Y yo les doy y les pago, pero yo no las quiero meter en brujos. No por egoísmo, porque ellas me rechazaron a mí. Dieron diez máquinas y no me quisieron dar una. Y yo con gran sacrificio, ahí trabajando, que no sea pica, me compró una. Pensábamos que hoy eran, en general, tres mil pesos, debemos gustar. Mil seiscientos me costaba la máquina. Que me arruinó, en junio compramos la otra. Pero también necesito otra para la cuirra. Sí, sí. Porque yo la ocupo, me la traste en Yemen, pero mi arruinó más apuntada. Ya, tres pletos, por eso. Pero las niñas le ayudan más o menos, le van ayudando. Lo otro que le quería preguntar es, ¿trae productos? O sea, a la vez yo lo trae, pero yo le dije a Ana, me vienes trabajando aquí. Me dijo, ven, me dijo. Sí, ¿por qué?